Como mi corazón, de alegría, de alegría, ole, 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 vamos trinca, vamos, vamos, que no es para ganar, porque la cabeza ya no tiene control, no me arroja al frente, que no se alivina yo. Esa que yo me muera, yo quiero mi tajo de mi color, y me arroja al frente, que no se alivina yo. No me arroja al frente, que no se alivina yo. ¡Gracias! ¡Gracias!